Escándalo brutal en el boxeo, ¿no? Escándalo brutal. Todo el mundo relacionado al boxeo ha reaccionado a esta decisión de Tony Wicks de detener la pelea que le hace daño al boxeo, le hace daño al ganador, a Rolly Romero, le hace mucho daño mayormente al perdedor, a Ismael Barroso que estaba ganando, no debió ser contada la caída, un malotazo, y después mucho menos el terminar la pelea por knockout técnico, ¿no? En ese noveno asalto. Hay que reconocer que Rolly Romero dijo que la pelea fue detenida prematuramente, en realidad no debió ser detenida en ese momento, nunca, nunca jamás en la vida. Pero yo les traigo a colación esto que nos tiene a todos erizados en el boxeo porque quiero hablar de las cosas que pueden hacerle daño al boxeo. Todo el mundo tiene decisiones controversiales. Mohamed Ali, Sugar Ray Robinson, Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather Jr., con Castillo, por ejemplo, con De La Hoya, De La Hoya, con Trinidad, la segunda con Mosley, Pacquiao con Márquez, todos tienen decisiones controversiales en el boxeo. Canelo también las ha tenido. Y traigo a colación a Canelo porque Canelo sigue siendo el más destacado en el boxeo, al menos hasta que Gervonta Davis no demuestre lo contrario. Y yo pregunto, ¿no? ¿Qué hace más daño? ¿Lo que ha pasado con Canelo o lo que pasó este sábado en Las Vegas? Evidentemente, lo que pasó este sábado en Las Vegas. Todos tienen decisiones controversiales. Canelo las ha tenido. Primero con la jueza aquella en la pelea de Mayweather, que debió ser decisión unánime clara. Después con Lara pudo perder la pelea. La primera con Golovkin la perdió y terminó siendo un empate. Y la segunda con Golovkin también debió perderle y terminó ganándola muy apretada. Esta no debería ser el mejor ejemplo que fue controversial. El boxeo siempre nos entrega este tipo de decisiones y situaciones. Pero lo que sí he notado y creo que es la reacción normal a lo que vino, a lo que pasó, a lo que sucedió este sábado en Las Vegas, es que mayoritariamente, unánimemente, y yo soy enemigo de las unanimidades desde hace muchos años porque nací en un sistema que hipócritamente era unánime y nadie lo votaba, unánimemente, la gente ha reaccionado en contra de lo que hizo Tony Wicks, el referee. Una decisión extremadamente pobre, mala, brutal. Una segunda decisión que fue peor que la primera. La primera fue contar la caída que le dio Roy Romero a Barroso cuando fue caída. Fue un golpe pero lo empujó. Y la segunda fue detener la pelea con Barroso tirando golpes. Esto es una locura, esto es algo que no debemos tener en cuenta, que hay que comentarlo y hay que decirlo. No solo Canelo tiene decisiones controversiales. Para que veamos esto, esto le hace más daño al boxeo. Perdón. Sin duda alguna, esto le hace más daño al boxeo que cualquier otra cosa que pueda pasar con Canelo que trae gente al boxeo. Y traigo con la ciudad Canelo porque es la cara y es probablemente una de las figuras más controversiales, sino la más controversial en la historia del boxeo. Por lo menos en la historia del boxeo mexicano y por lo menos en la historia del boxeo latino, sin duda alguna. Lo de Canelo es constante, constante. Y entonces nos encontramos con esto que ocurrió la noche del sábado en Las Vegas y nos volvemos locos, sin duda alguna. Nos volvemos locos. Y aquí les traigo para que lo vean, señoras y señores, un video sobre sobre la pelea y lo que pienso de la decisión de Tony Wicks de detenerla. Ahí lo tienen, lo pueden ver. Para mí, a mí me parece horrible, horrorizante, es algo así que horripilante. Cualquier adjetivo que quieran usar pega en esta situación. Cualquier adjetivo que quieran usar sin duda alguna pega en esta situación. Esta es una situación donde no debió detenerse la pelea en ningún momento. la reacción mayoritaria en contra de la decisión de Tony Wicks ha sido brutal en redes sociales, en comentarios, en videos, en prensa, donde quiera ha sido brutal. Ha sido descomunal la reacción. La gente está muy molesta con Tony Wicks, con el boxeo. Entonces, el boxeo va a sobrevivir, el boxeo va a seguir existiendo y el boxeo va a seguir dándonos desgraciadamente este tipo de decisión. Y aquí les dejo también que Rolando Romero, de hecho, y también creo que se ve perjudicado su imagen, pero Rolando Romero en este video que les dejo aquí, que pueden cliquear, habla de querer a Ryan García. Ahora más que nunca una pelea de Ryan García con Rolando Romero vendería muchísimo porque hay controversia de por medio. Me imagino que Ryan pensará después de ver a Rolando Romero, Ryan pensará que que esta pelea es factible para él, Rolando Romero es el campeón. Ya les dije en el video que les comenté, el primero que les comenté, que esto no va a tener ninguna, ningún, no se va a echar para atrás, no va a haber ningún cambio porque esto es una decisión del juez, del referee, perdón, del árbitro. Y les ponía el ejemplo, esto es bolas y strikes. Te puede no gustar la bola o el strike que hayan cantado, por muy mala que sea, pero si el Ampaya dice strike, es strike. Si dice bola, es bola, aunque sea un strike. En este caso es así. Aunque Tony Wick se haya equivocado brutalmente, sin duda alguna, esto no puede cambiar. Lo que puede hacer la AMB, me parece a mí que sería justo, es ordenar una revancha inmediata para que se haga la pelea. Eso creo que sería muy justo, le daría oportunidad. Otra oportunidad a Ismael Barroso, a este veterano boxeador de 40 años, le daría otra oportunidad de ganar una pelea y le daría otra oportunidad a Rolly Romero de demostrar que es mejor que Barroso porque en el ring, desgraciadamente para él no lo pudo demostrar, no lo demostró. Fue una decisión extremadamente pobre, mala y les comentaba precisamente en el primer video que les decía cómo dos jueces, dos árbitros tan buenos como Tony Wick y Kenny Bailey se han estado equivocando últimamente, lo de Kenny Bailey en la pelea de Kelly Plan y Benavides fue brutal también, fue horroroso, le costó a Benavides probablemente el knockout, esa mala decisión constante durante 12 asaltos de Kenny Bailey y aquí en este caso con Tony Wicks le costó totalmente a Barroso que iba ganando las tres tarjetas y que no lo tumbaron nunca en el noveno y mucho menos debió ser knockado, debió ser TKO, knockado técnico en ese mismo asalto el número 9. Pero bueno, para que veamos que no solo Canelo es controversial en este deporte y que veamos que hay cosas que le hacen mucho más daño que cualquier decisión que pueda haber tenido el Canelo a su favor como la de Lara puede gustarte o no la primera de Golovkin sobre todo y creo que por ahí va la cosa para que entendamos que esto ocurre en el boxeo y que no solo Saúl Canelo Álvarez es el controversial fue una noche horrorosa para Tony Wicks fue una noche horrorosa para el boxeo para el deporte y sobre todo lo que más me duele a mí en este aspecto fue una noche horrorosa para Imáel Barroso el joven veterano venezolano se merecía cuando digo joven es porque sigue peleando pero tiene 40 años por eso es un veterano se merecía ganar esa pelea o al menos que no se la quitaran y no se la robaran de esa manera en el noveno asalto como lo ven ustedes mi gente por favor si les gusta el video denme un likecito suscríbanse activen la campana gracias por estar aquí yo soy Eduardo Martel el vikingo